Ah, dejadlo ahí, se nos despegue a la sintonía del sexto día porque ya viene en un ratito. Pero lo que habíamos prometido, el archivo inédito de Ethel Pozo, imágenes de Ethel desde que era muy pequeñita, cuando ni siquiera se imaginaba que ella también iba a seguir los pasos de su mamá en televisión. La primera aparición de Ethel Pozo en televisión y otras imágenes que han marcado su crecimiento frente a los ojos de los televidentes. Vamos a ver ese archivo inédito. ¿Qué te gustaría ser cuando seas grande? Ser como tú y luego ser, ser como tú y luego ser monja. Ser como yo y luego ser monja. Así, chiquitita, toda tiernita y timidona, así fue el debut en las pantallas de televisión de la engreída de Gisela Valcarcel. Chiquitita, dime por qué. Párate, no seas tibia, ahí los niños te van a ver, mira acá. Tienes que mirar arriba, envía saludos a tus amigos. Tienes a José Carlos, a todos los que juegan contigo. Ethel Rocío Pozo Valcarce, una muchachita que creció en medio de flashes y cámaras, gracias a la popularidad de su madre, que aprovechó toda ocasión para sorprenderla en esta edición de Aloy Gisela. Nuestra tercera invitada es una persona que al llegar al mundo cambió mi rumbo, mi destino, marcó una etapa en su vida. ¿Qué llorones tu mamá, no? ¿Qué te ha parecido el programa, Ethel? Muy bonita. ¿Te ha gustado? Ethel, tú sabes que yo traigo una cosa que... Lo único postizo que tengo, mis pestañas, pero las grimeas se me han salido. Me las voy a quitar, ¿ok? Amigo, no puedo seguir porque me está saliendo. Vamos a ver, ahí sale la pestaña. Y ahora sí, Ethel. Con flores en mano y con solo seis años, Ethelita entraba un poco dudosa al set, pero la joven conductora aprovechó para presentarla en Sociedad. Gracias por venir a ella, metí ganas, que es que tu mamá es muy nerviosa. Sí, gracias. Para comerla ella. Una vez que pisó el set, se enamoró de esta profesión y aprovechó esos momentos especiales de su mamá para sacarle una sonrisa, como por ejemplo, imitándola. Yo, qué fiesta genial, no tiene igual un año espectacular. Queremos mostrarle recuerdos que no olvidarás. Momentos felices, qué lindo pa' ayer. Qué buena es tu historia, me encanta saber. En rojos totales y en rubios color chisito. Lo daba todo, bailaba y hacía fonomímica. Por eso que no le fue ajena a la actuación. La muchacha pasaba su casting y fue la película Loco de Abril. Quien la ayudó a hacer sus veninos en el cine. Daniela me llamó mucho la atención por el tema de que para ella el valor de la amistad es súper importante y rige más o menos lo que está bien y lo que está mal. Igualita, estaba bien cachitoncita. Y ojo, al amor no le hacía chuchú. Oh, bis, su corazón quedó flechada por el modelo Sandro Monsante, que en aquellas épocas trabajaba con la Yise. ¿Eso fue tu primer enamorado cuando trabajaba con tu mamá? Claro, ahí lo conocí. Son relaciones largas que yo tengo, estuve casi cuatro años con él. ¿Y qué tal con tu mamá con el Sandro? Porque trabajaba junto. Sí, claro, sí. No, 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 no. Me gustaba mucho porque, claro, trabajábamos juntos, aparte yo tenía 17 el 23, entonces de hecho, claro, lo entiendo, es como un poco mayor, ¿no? La muchacha se enamoró hasta los huesos, pero la relación se terminó Y sería Fernando Garabán, quien conformaría una familia con Etel A los 20 años le dio el sí en el altar y tendrían dos hijas La relación duraría 12 años, pero llegaría Franco Cabrera para alegrar sus días en el 2014 Y en el 2015, la ceñito no dudó en llamarlo a su reality de baile Pero no, 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 eso no era para Etel Nuevamente su corazón estaba solito y sin apuro Pero sin pensarlo, así como jugando, su bobo volvió a latir Puede pasarle a cualquier mamá que de repente piensa El amor ya no me va a llegar, quizás ya me quedo sola A mí me llegó y lo comparto así Esperen porque el tiempo de Dios es perfecto Y va a llegar el hombre ideal para ustedes, por supuesto que sí, o la mujer ideal Y yo no sabía que con un beso se podría parar el tiempo y lo aprendí de ti Sí, era el productor y hermano de Michelle Alexander Julián O mejor dicho, su amor bonito Obvio, y si hay cariñito, hay su rico TikTok ¿Por qué no puedo salir? El mundo del exterior está lleno de peligros Las personas son malvadas y egoístas Tienes que quedar de aquí, donde estás a salvo ¿Lo entiendes, florecita? Sí, mami Amor, voy a salir con una prima ¿Qué prima? Una que vine en el campo Para vacilar y bebernos unos traguitos mientras tanto ¿Y quién te dio permiso para estar andando? ¿Y quién te está pidiendo permiso, mi loca? Te estoy avisando ¿Qué? ¿Y quién te dio permiso para estar andando? Nadie Entonces sí, sí era el indicado Su romance se hizo público Y todas vivimos su historia de amor Le pidió la mano en México, en Islas Mujeres Con ese mar fabuloso, ella ni lo dudó y dijo que sí Y dijimos sí Ay, no puedo con la emoción Mi corazón explota literal al escribir estas líneas No puedo aguantar más contarles la emoción que viví y que vivo hasta ahorita Y pues bueno, aquí está el resultado de su amor Una boda con harto canje Ah no, con harta ilusión Con el vestido que escogió junto a sus amiguis Así que chicos, felicidades Y que ningún ampai los separe Hoy no nos invitaron al matrimonio Ni a ti JC No los han invitado Bueno Si no nos han invitado al matrimonio Ojalá tampoco nos inviten al divorcio Hay que dejarlo ahí ¡Nos vamos! ¡Nos vamos!